Algunas de las preguntas más frecuentes que recibo desde mis redes sociales y por parte de mis estudiantes son referente a cómo organizar su tiempo de estudio. Pónganse a pensar cuántas veces ha pasado que tenemos una hora para estudiar nuestro instrumento y luego de calentar un poco nos distraemos y pasamos todo el tiempo tocando una canción o algún chop que ya lo podemos tocar pero que simplemente nos gusta mucho y de repente nos damos cuenta que se fue la hora y aprovechamos únicamente los últimos 10 minutos para estudiar. Si esto sucede a menudo no notaremos ningún avance en nuestra ejecución y terminaremos frustrándonos o aburriéndonos en el proceso. Es muy importante que antes de armar tu sesión de estudio tengas en cuenta algunos puntos claves que te ayudarán a organizarla de una mejor manera. En este vídeo te voy a compartir 4 puntos que tienes que tomar en cuenta antes de crear tu sesión de estudio. Punto número 1. No es lo mismo sentarse a estudiar que sentarse a tocar. Cuando nos sentamos realmente a estudiar estamos abordando ejercicios que aún no interiorizamos. Por lo tanto es normal sonar mal. Es más, deberíamos sonar mal. Si nos sentamos y suena muy bien lo que estamos tocando o muy fluido, en realidad no estamos estudiando. Pero la idea no es siempre sonar mal. Poco a poco y gracias a la constancia diaria mejoraremos nuestra ejecución. Punto número 2. No debemos concebir el tiempo de estudio como una rutina, ya que a medida que avancemos en nuestra práctica también avanzaremos en los contenidos. Por lo tanto nuestra sesión no será estática, al contrario estará en constante evolución. Punto número 3. Salir de la zona de confort. Esto a menudo se torna muy complejo ya que por lo general las personas se sienten muy cómodas y seguras en su zona de confort. Y el hecho de salir de esta zona y abordar ejercicios o géneros musicales que no han tocado antes y que requieren de una mayor dedicación representa muchas veces un esfuerzo que no todos están dispuestos a afrontar por diferentes motivos. Pero de verdad puedo asegurarles que alejarse o salir de la zona confortable es lo que realmente hará que aprendas cosas nuevas y evoluciones profesionalmente. Si te está gustando este vídeo por favor déjame tus comentarios, compártelo con personas que tú crees que les sirva toda esta información y dale like. Esto es muy importante para el crecimiento del canal y poder seguir compartiendo información. Seguimos. Y por último el punto 4. Los cuatro pilares fundamentales del baterista. Para que tu sesión sea más efectiva y equilibrada te recomiendo basarla en los pilares que plantea el gran baterista y educador John Riley en su DVD de Master Drummer. Estos son la técnica, el groove, la musicalidad y la creatividad. Pilar número uno, la técnica. En pocas palabras es la que nos facilita realizar un trabajo o en este caso facilita nuestra ejecución. No quiero profundizar mucho en este tema ya que dediqué un vídeo completo a hablar sobre la importancia de la técnica y cómo la aplico. Te lo voy a dejar por aquí para que lo revises. En este pilar podemos abordar estudios rudimentales, desarrollo de técnicas individuales de manos y pies, orquestación de ejercicios, chops, lectura para redoblante, en fin cualquier ejercicio que desarrolla la mecánica y coordinación en nuestras extremidades. Pilar número dos, el groove. Un término elemental para cualquier baterista, pero siempre que le pregunto a alguien lo que es, no saben cómo explicarlo. Y en realidad dar una definición de groove es un poco compleja ya que hay muchos factores o elementos a tomar en cuenta y que son muy personales. Para mí el groove es la aplicación de la interpretación humana. Pueden ser dinámicas, time field, articulaciones, etc. A un patrón rítmico creado en función de la música y que proporciona la sensación de movimiento al oyente. Basados en esta definición podemos determinar que cada baterista va a aportar estos elementos de manera distinta y muy personal, pero siempre dentro del contexto musical que se esté interpretando. En este pilar podemos ubicar elementos que ayuden a desarrollar nuestra capacidad de acompañamiento, como por ejemplo, ejercicios de coordinación e interdependencia enfocados a diversos géneros musicales, ejercicios que ayuden a desarrollar el time field, diversas aplicaciones con el metrónomo, subdivisiones, entre otras cosas. Pilar número tres, la musicalidad. Podemos definir de manera general a la musicalidad como la capacidad de aplicar en un contexto musical las herramientas conceptuales, técnicas, rítmicas, melódicas y armónicas de una manera no mecánica respondiendo a una interacción y comunicación musical. Hay géneros en los cuales necesitas ser más musical y otros en los que necesitas ser más mecánico. Por eso es muy importante balancear el estudio. Por ejemplo, si basas tu práctica solo en la técnica, es muy probable que termines siendo muy mecánico y veloz, pero poco musical y se te dificulta interactuar con el resto de instrumentos en situaciones donde requieras de mayor comunicación, como en el jazz. En este pilar podemos enfocarnos en la aplicación de los recursos técnicos a la música, tocar canciones, improvisación, transcripciones de solo e incluso tocar algún instrumento melódico o armónico. Y llegamos al pilar número 4, la creatividad. Este pilar es fundamental para crear nuestra propia voz y aquí podemos explorar nuevas formas de aplicar ejercicios, grooves, improvisación, formas de estudiar, en fin, no hay límite para lo que puedes hacer aquí. En este punto es hora de cerrar el libro y comenzar a experimentar para que desarrolles tu sonido propio. Uno de los grandes problemas que he visto y que limitan drásticamente el desarrollo creativo es el hecho de esclavizarse a un patrón, un ejercicio o un método. Sin embargo, en determinado momento es necesario comenzar a crear y construir nuestro propio conocimiento basado obviamente en lo que hemos estudiado. Bien, espero que este vídeo te haya servido como un primer paso para que empieces a ordenar todas las ideas referentes a cómo organizar el contenido para estudiarlos. En el próximo vídeo te voy a compartir cinco pasos para que puedas crear una sesión de estudio muy efectiva y que se adapte a lo que tú estás buscando. Recuerda darle like, suscribirte al canal, comentar y compartir. Nos vemos pronto. Chau.